Este viernes fue presentado oficialmente la ciudad de Barcelona como sede de los primeros World Games Bolivarianos, juegos no tradicionales del año 2018, en acto que contó con la presencia de invitados internacionales en el ámbito deportivo. La decisión de darle la sede de los primeros juegos bolivarianos de deportes no convencionales a Venezuela nace de un reconocimiento que la Odebo le quiere hacer a un país que ha tenido una gran tradición deportiva y que tiene una gran capacidad en la organización de eventos multideportivos. Totalmente satisfecho, veo que hay una organización muy bien propuesta. Nosotros hemos empeñado un gran esfuerzo por contribuir con el desarrollo en la región y un turismo como este, un turismo del deporte, un estado que tiene todas las ligas nacionales, todos los equipos profesionales de primera línea y yo creo que Venezuela está en condiciones de montar eventos de esta naturaleza y mayor nivel. Yo creo que forma parte de una agenda que también tenemos en el país. Desde Anzuátec y José Antonio Poito, Sport Minuto.